Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. En Somos Millenials, yo aporto a la paz. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Hoy recalzamos las alcaldillas y le apostamos al juego limpio. Porque la diferencia no es división, sino diversidad. Buenos días y mucha atención. En Tena Zona Rosa de Medellín acaba de ser asesinado el futbolista Andrés Escobar Saldarriaga. Juega Tela por la Reconciliación es una iniciativa donde buscamos visibilizar a las organizaciones que están trabajando por el fútbol y la paz en el país. Es un esfuerzo para inspirar a Colombia, para inspirar a millones de padres de familia y niños que podemos vivir de otra manera. Creo que es una forma de decirle al país que estamos listos para hacer cosas maravillosas. Hoy a través de este juego asumo mi compromiso con la paz. Solo se puede ganar si jugamos en equipo sin importar nuestro género, creencias y diferencias. Creo que la mujer, como ese elemento reconciliador, como esa fuerza de perdón, de unión familiar, es vital que esté en estos procesos. Sembrándole amor propio, que nazca con seguridad, con cariño, rodeado del amor, es fundamental para que para la autoestima y el amor hacia su localidad y su reconocimiento con su localidad. ¡Colombia Azul! ¡Vete, vete, vete! Hay un partido de fútbol sin árbitro porque aquí no hay divisiones, no hay faltas, lo que hay son celebraciones. ¡Uy, de arquero a arquero, aquí estamos! Se ve el respeto, el amor, la felicidad. Los amigos, todo lo que podamos ver en el fútbol es paz. Nunca antes en esta plaza se ha jugado un partido de fútbol, nunca. O sea, acabamos de hacer algo histórico. Ver que en el marco de un juego como es el fútbol podemos ver a la sociedad reflejada y ver que definitivamente podemos decirle no a la zancadilla y sí al juego limpio en una cancha, en un lugar emblemático como es la Plaza de Bolívar en Bogotá es un hito. Nos parece que es un mensaje positivo el que se está enviando desde aquí, que ustedes como medios vengan acá y luego multipliquen esta información que nosotros como personas del entretenimiento estemos aquí diciendo damos nuestro granito de arena por tan bonita causa, estamos ya creo que dando un mensaje de tolerancia. Yo creo que el papel de los medios de comunicación es sumamente importante porque llevamos el mensaje, lo transmitimos y aparte de eso contagiamos a mucha gente que de pronto está en su casa y que quiere colaborar y que quiere ayudar a niños que de pronto no han tenido la misma posibilidad de ustedes a que se dediquen al deporte y a que vean en el deporte una calidad de vida y digamos una profesión. ¿Usted se siente orgulloso de estar en este partido de gol y pase? Definitivamente yo soy una persona, un colombiano que en un momento de su vida le aportó al camino de la colombianidad y eso nos hace, eso no se muestra un compromiso con una localidad, con la gente, con mis paisanos, con mi país, ¿no? Así que yo estoy creído, por supuesto. Para que podamos trasladar este ejemplo a las regiones y saber y entender que la reconciliación la podemos hacer no desde el Congreso, desde el Estado, que por supuesto es muy importante, sino también desde nosotros mismos, desde yo como Daniel en mi casa, con mi mamá, en el taxi, en el Transmilenio, puedo hacerlo y así pues muy seguramente pues todos lo podemos hacer. Muy bien, muy bien. Fútbol es un gran constructor de paz porque desde el juego simple podemos generar pasión, podemos generar amor, podemos generar vínculo con colores, camiseta y con todo un país. Vemos que alrededor de un mundial, de una Copa América o inclusive el torneo colombiano la gente se une en torno a un balón. Así que creo que es el mejor ejemplo de decir si podemos lograr la paz. Yo siento que el fútbol ayuda a la paz de una manera que quizá nosotros mismos no habíamos descubierto y en este último año hemos logrado llegar a ella. Cambia la paz porque los actores del fútbol, tanto deportistas dentro de la cancha y fuera de ella, pueden dar un mensaje a esa fanática tan grande. El fútbol es uno de los deportes más vistos en nuestro país. Poder dar un mensaje a esa fanática tan grande de tolerancia, de respeto, de inclusión. Ese sería el aporte que este país necesita, ya que todo el mundo se concentra en los domingos alrededor de un partido de fútbol, tratar de por este medio, por este canal, utilizar el fútbol para dar un mensaje positivo, un mensaje de paz y tolerancia sobre todo. El aplauso es para todos ustedes por hacer parte de la selección Colombia por la paz y la reconciliación y el momento. Ayuda a la paz es como, por decir, yo hay un compañero que está peleando con otro, yo ven acá, un momento, cierra los ojos, respira tres veces y mira y me explica qué fue lo que pasó y bueno y después muchas cosas de eso han pasado y se han dado la mano y todo eso. Mi aporte a la paz es acompañando a los niños, mostrando que los niños y sus comunidades tienen ganas de paz, todos queremos por la reconciliación y mi aporte es trabajar por ellos. Terminamos el compromiso, momento de hidratación. El partido quedó igualado 4 por 4. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias por ver el video!